Gracias. 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 Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan todos, José? Creo que se está recibiendo bien. Escucho fuerte y claro. Perfecto, para comenzar. Bueno, gente bella, soy Gustavo Fernández. Para quienes no me conocen, para quienes me conocen, estoy viendo un montón de rostros de gente bella. No quiero nombrarlos ahora todos a todas porque me voy a olvidar de alguien y voy a quedar mal, pero gracias. Gracias, gente linda, gente amiga, por acompañar hoy. Después vamos a saludarnos todos. Bueno, gente. ¿Vos ha sido? Bien, ¿me escuchan ahora? Ahí sí. Perfecto, gracias, gracias. Sí, pero miren, todos nos estamos empezando a acostumbrar un poco más a esto de vincularnos en forma virtual. De todos, yo soy el primer desconocedor de muchas de estas instancias, hasta ahora acostumbrado a mis charlas y talleres presenciales, así que tal vez cometa algún error, presione lo que no deba presionar, ponga el dedito donde no tenía que ponerlo, yo sé que ustedes me van a saber disculpar y me van a tener paciencia por eventuales informalidades. Lo que importa es la energía que hacemos circular, lo que importa es los conocimientos, reflexiones y enseñanzas que compartamos, y con eso, en vista, con eso como objetivo, vamos entonces a avanzar en el tema que nos reúne hoy. No sin antes, quiero agradecer enormemente a las personas responsables, ustedes dirán si para bien o para mal, que yo esté aquí con ustedes. Lucía Ruiz, de Chile, Verónica Franques Cambón, de Uruguay, y José Luis Garcés, de Colombia, un hermano que la vida me ha traído, estas personitas de alguna manera hicieron la magia y pusieron calor y entusiasmo a esta propuesta. Así que aquí estamos, vamos a compartir juntos un buen rato, donde vamos a hablar de autodefensa psíquica. Yo les propongo que por una cuestión de organización, porque somos un número importante de participantes, nos manejemos de esta manera. Tengan por favor sus micrófonos silenciados. El video no, porque obviamente quieren ver lo que estamos transmitiendo y algunas imágenes que vamos a compartir. Pero seleccionen, digo bien, sus micrófonos en modo de mute. Inhibanlos, silencienlos. Las preguntas háganlas por escrito en el chat. Esto tanto para la gente que nos está siguiendo por Zoom, como para quienes nos sigan por Facebook Live. Verónica, Lucía, José Luis, van a reunir las preguntas de todos, de todas, y al final de la charla las van a ir compartiendo de forma grupal. Y entonces vamos a hablar, decía, de autodefensa psíquica. ¿Qué es la autodefensa psíquica? Miren, siempre que dicto esta conferencia, que debo admitirles, es la primera vez que voy a hacerlo en forma virtual, con las limitaciones que esto significa, pero es lo que la circunstancia actual nos permite. En las charlas presenciales, uno a veces suma un valor agregado que tiene que ver con experiencias prácticas, algunos ejercicios con los asistentes. Obviamente vamos a estar limitados en ese sentido. Pero tanto en charlas presenciales como virtuales, me gusta hacer hincapié en que estas pláticas, estas conferencias, tienen tanto un sentido informativo como formativo. Es decir, tanto para acercarle a las personas que no saben lo que es la autodefensa psíquica, una breve sinopsis, un resumen de qué es, de dónde viene, en qué consiste, para qué sirve, independientemente que les interese profundizar a posteriori o no, en esta disciplina, como para aquellas personas que después, en algún momento, van a compartir con nosotros nuestros talleres. De esa manera, este tipo de charlas son necesariamente introductorios, por lo menos en cuanto a bagaje teórico significa, para lo que vamos a ver después. Yo soy un convencido que no puede haber buena aplicación práctica sin una buena construcción y formación teórica primero. Suele ocurrir que muchas veces las personas dicen, bueno, pero menos teoría y vayamos a lo práctico. El problema es que la práctica, sin conocer los para qué, los por qué, los cómo, se transforma en una herramienta limitadísima. Uno está obligado a hacer aquello que le enseñaron, quizás sin saber por qué, y no sabiendo cómo adaptar o modificar si la situación se mueve un poco del escenario que le enseñaron o en el que le enseñaron esa técnica, esa práctica, ese ritual, lo que fuere en particular. Se dice en esoterismo, desde épocas ancestrales, y me van a permitir que haga una mención que es periférica a lo que vamos a transitar, pero quiero que quede la idea que hay una diferencia que separa al brujo del mago, a la bruja de la maga, de la hechicera. Yo sé que coloquialmente solemos emplear el término brujo, brujita, brujito, casi hasta de forma cariñosa, pero desde tiempos muy remotos hay una clara y severa distinción. Y se dice que el brujo, la bruja, sabe el cómo y el para qué, mientras que el mago, la maga, sabe el cómo, el para qué y el por qué. O dicho de otra manera, si solo tengo una especie de compendio, de cuaderno de notas, de qué debo hacer para determinada situación, pero no sé por qué lo hago de esa manera o de dónde viene, entonces soy de alguna manera esclavo de esas técnicas, porque estaré condenado a repetirlas, sin saber adaptarlas, y sin saber modificarlas si fuera necesario. Por eso, una introducción teórica es fundamental para consolidar una plataforma común de terminología, de conocimientos, a partir de lo cual, bueno, eso es lo que se hace en los talleres, precisamente, compartamos los cómo, es decir, las técnicas, las herramientas de trabajo. Dos observaciones puntuales antes de continuar. Es posible que algunos conceptos que comparta durante esta charla susciten en ustedes algún tipo de desacuerdo intelectual. Que yo, por ejemplo, hable de N cantidad de cuerpos sutiles en el ser humano, y ustedes digan, no, es N más 2, o N menos 1. O que yo emplee un término y ustedes digan, bueno, pero que yo lo llamo de la otra manera. Yo tengo una frase de cabecera que todos quienes han participado y hemos participado de actividades presenciales se sonreirán, porque me la han escuchado demasiadas veces, que dice, cada maestrito con su librito. ¿Se comprende? Es decir, no estoy aquí con el ánimo de imponer este conocimiento y diciendo, aquello que ustedes querían saber está equivocado, esta es la luz de la revelación. Digo simplemente, esta es una forma, una escuela de pensamiento. Abonadas, sí, con algunos años de andar transitando estos temas y con bastante práctica, bastante terreno caminado bajo mis pies. Tomen aquello que les resuene, hagan un armónico maridaje con sus propios aprendizajes, sus propias experiencias, sus propios conocimientos, y ese será el mejor destino que puede darse a esto que vamos a compartir. Lo otro que quisiera señalar tiene que ver con la definición implícita de lo que nos reúne hoy, esto de autodefensa psíquica. En mi caso personal y el de una de las instituciones que dirijo aquí en Argentina, el Centro de Harmonización Integral, que es una academia de enseñanza de estas temáticas, venimos compartiendo, tanto en la difusión como en la formación, autodefensa psíquica desde hace muchos años, literalmente desde la fundación de nuestra academia en el año 1985. Unos años antes que la mayoría de ustedes nacieron. Ahora bien, esto no significa que las técnicas de abordaje, las prácticas que ocupamos, se limiten estrictamente a la autodefensa psíquica. Por una cuestión de orden, si me permiten, de organización de la información, tengo que dar esta charla lo mismo que cuando damos los talleres desde la mirada de la autodefensa psíquica. Algunos de ustedes que me conocen y hemos compartido, o por lo menos han seguido algo de mis trabajos, saben que también nos movemos en terrenos diferentes, donde sin duda, ante determinadas circunstancias, concurrimos empleando herramientas de distintos terrenos. Entonces, ante una situación X, nada está más lejos de mi intención decir que lo único que se puede hacer es esto que enseña la autodefensa psíquica, o lo mejor que se puede hacer es esto que enseña la autodefensa psíquica, sino solo señalar que es lo que forma parte de este campo de conocimiento. Ahora bien, ¿qué debemos entender por autodefensa psíquica? Si yo tuviera que darles una definición de diccionario, si me permiten decirlo así, de Wikipedia diríamos hoy en día, diría que la autodefensa psíquica es el conjunto de técnicas destinadas a diagnosticar, prevenir o abordar perturbaciones que el ser humano puede sufrir provenientes que el ser humano puede sufrir provenientes de los planos sutiles de la naturaleza. Lo repito porque es importante entender la definición. Conjunto de técnicas destinadas a identificar, diagnosticar, prevenir o abordar perturbaciones que el ser humano puede sufrir provenientes de los planos sutiles de la naturaleza. Revisemos esta definición. Conjunto de técnicas. Esto no es un dogma, no es una religión, no es ni siquiera pretende ser una filosofía, es una escuela que enseña un conjunto de técnicas. Dentro del paradigma, del marco de creencias, de la mirada que cada uno, cada una tenga sobre estas técnicas. Esto es simplemente disponer frente a ustedes una serie de instrumentos y indicarles cómo los ocupamos nosotros, cómo los usamos nosotros. Cada uno usar esos instrumentos para arreglar su carro, para reparar un mueble en su casa o para hacer la instalación eléctrica. Digo, cada uno lo aplica en su campo al conjunto de técnicas. Destinadas a identificar, diagnosticar, cuándo una persona es víctima de alguna de estas agresiones de los planos sutiles, que luego veremos cuáles son, y cuándo lo que le está ocurriendo puede tener otra interpretación, otra lectura, quizás hasta más convencional, hasta más propia de las tres o cuatro dimensiones en que nos movemos habitualmente. Identificar, prevenir, de qué manera evito que esos factores de perturbación me agredan, me perturben. O abordar, ya me han perturbado, ya me han agredido, ¿de qué forma restablezco la armonía y el equilibrio? Perturbaciones provenientes de los planos sutiles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planos sutiles? La autodefensa psíquica habla de cinco planos que constituyen al ser humano. Ya sé que aquí algunas escuelas dirán, Gustavo, son siete, son nueve, sin entrar en discusiones bizantinas, como dije antes, e independientemente de lo que fuera de lo que es autodefensa psíquica, yo piense o crea en lo personal, les comparto esta mirada que es propia de esta línea de pensamiento. ¿Cuáles son estos cinco planos? Cuerpo o plano físico, obvio. Plano o cuerpo mental. Pertural, cuerpo astral, cuerpo o plano energético y cuerpo espiritual. Físico, mental, astral, energético o espiritual. Tal vez el aporte más interesante, cada persona que se acerca a la autodefensa psíquica suele mostrar preferencia por un u otro ámbito de este conocimiento. A mí en lo particular siempre me pareció interesantísimo, en grado superlativo, esta categorización y esta identificación. Porque la fundadora de la autodefensa psíquica, Dion Fortune, enseguida voy a hablar casi a título introductorio de ella, decía, es muy importante que enseñemos a la gente a no confundir estos planos. En los comentarios coloquiales, en las charlas que uno tiene cotidianamente, es fácil observar esto que muchas personas dicen, bueno, porque hay un espíritu en mi casa que deja una energía, perdón, ¿hablamos de espíritu o hablamos de energías? Bueno, es lo mismo, no. Y ese es el punto. No es lo mismo hablar de entidades espirituales, luego profundizaré, por supuesto, este concepto, de entidades espirituales perturbadoras, que hablar de energías inarmónicas, termino que a mí me parece más correcto que decir energías negativas, energías inarmónicas, que hablar de perturbaciones psíquicas o parapsíquicas, o que hablar de vibraciones del bajo astral. son distintos planos con elementos, elementos, vectores, fuerzas, inteligencias, si lo quieren ver así, que operan en esos planos, que afectan nuestros planos de distinta manera, introduciéndolos en el tema. No es lo mismo una perturbación, luego ejemplificaré un par, en el plano astral, que una perturbación en el plano energético. Porque, y con esto avanzaré con algunos ejemplos en pocos minutos, las perturbaciones en el plano astral se sintomatizan, se reproducen, se manifiestan en el plano afectivo de nuestra vida. Las perturbaciones en el plano energético se manifiestan, se expresan en el plano fisiológico. Dicho de otra manera, una perturbación en el astral puede devenir en un conflicto de relación. Una perturbación en lo energético, en el plano energético, puede devenir en una enfermedad fisiológica. Hay algo que se cae por su propio peso, pero a veces es conveniente repasarlo. Este concepto que nosotros llamamos de carácter transitivo. ¿Qué queremos decir con esto? Toda perturbación en los planos sutiles, tarde o temprano, se manifiesta en los planos densos. Toda perturbación en los planos sutiles, tarde o temprano, se manifiesta en los planos densos. Esta interrelación entre los distintos planos es bastante obvia por demás. Yo recibo una muy mala noticia, sufro una perturbación de tipo psicoemocional, al recibir la mala noticia, y es muy posible que somatice orgánicamente. O por el contrario, he comido algo que no estaba en buen estado, y la afección orgánica, la descompostura que me provoca, altera mi humor, me pone de mal humor. Esta obviedad de las relaciones psicosomáticas son casi tan cotidianas que no nos damos cuenta que de alguna manera también se proyectan en los planos sutiles. Cuando solemos hacer las conferencias presenciales, este es el momento en que suelo invitar a alguien del público para hacer un experimento bastante sencillo que demuestra que inclusive hay manipulaciones del campo energético de las personas que pueden devitalizarlas físicamente. Porque cualquier perturbación sufrida en un plano inevitablemente repercute en los demás. Y esto aplica también para estos planos sutiles de los que estamos hablando, astrales, energéticos, espirituales. Un concepto que sé que es conocido y obvio para prácticamente todos ustedes, pero nunca está de más volver sobre ello. ¿Por qué es el fundamento de la autodefensa psíquica? Ahora, ¿por qué es el fundamento? Significa remontarnos al origen de este conocimiento. Y es aquí entonces donde brevemente les voy a hablar de una señora británica llamada Dion Fortune. Dion Fortune era psicoanalista, fue, ubiquémonos, primeros años del siglo XX, una de las primeras mujeres psicoanalistas en Gran Bretaña que además de su formación académica ejercía su profesión en dos clínicas de Londres. Pero Dion tenía también una particularidad, era una profunda esoterista, estudiosa de lo hermético, de familia, ya casi histórica, vinculada a órdenes tales como por ejemplo la famosa Golden Dawn. De hecho, Dion Fortune supo integrar la primera logia femenina de la masonería que hubo en Gran Bretaña allá por los años 20 del siglo pasado. Cuenta Dion Fortune en algunos de sus escritos que ella vivía como un conflicto existencial muy intenso. Recibía en consulta clínica a personas que venían con un sinnúmero de problemáticas para las cuales las herramientas académicas eran absolutamente ineficientes o insuficientes. Y por su formación en sociedades iniciáticas ella comprendía o cuando menos intuía que había otros factores que hacían a esas perturbaciones. Factores, como ustedes ya se habrán dado cuenta, sutiles, pero no tenían armas, no recibían de sus maestros armas como para poder abordar rápida y pragmáticamente esas problemáticas cotidianas. Dion Fortune mismo escribe en cuantos de nuestros psiquiátricos pobres individuos catalogados como esquizofrénicos con cuadros de delirio místico en realidad son pobres víctimas de perturbaciones del bajo astral. Esta situación, esta dicotomía le genera tanta ansiedad que toma una decisión muy interesante que años antes la misma decisión habían tomado otras dos mujeres que siempre merecen ser leídas y recordadas. Una, Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la teosofía. La otra, no tan conocida pero merece leerse, Alexandra David Neal, una sinóloga y estudiosa de religiones orientales. Esas mujeres hicieron pocos años antes lo que hace Dion Fortune allá por 1930. Renuncia a sus empleos y se va dos años a peregrinar al norte de la India a Nepal al Tíbet buscando fuentes de conocimiento. Recordemos que estamos hablando de los años 30 del siglo pasado si aún hoy es intenso para una mujer europea deambular sola por esas regiones piensen 100 años atrás lo que esto significaba. Ella misma cuenta que en ocasiones se encontraba con caravanas de comerciantes europeos con los cuales compartía algunos días pero luego de pronto en su itinerario figuraba un monasterio donde le habían referenciado que debía dirigirse a conocer un maestro y con su intérprete que lo tenía contratado a tiempo completo y iba a ese monasterio y permanecía dos semanas un mes y luego continuaba su viaje durante dos años hace ese peregrinar. Regresa a Inglaterra y organiza toda la información que recogió en lo que ella misma luego llama autodefensa psíquica que es aquello que definí anteriormente. Quiere decir que cuando compartimos autodefensa psíquica lo que hacemos es compartir las enseñanzas originales y primigenias de Dione Fortune amplificadas actualizadas por las sucesivas generaciones de estudiosos de discípulos de quienes hemos ido compartiendo y llevando ese conocimiento. Bien pero les decía en el comienzo que una de las cosas más interesantes cuando menos para mí de la autodefensa psíquica es esta capacidad de diagnosticar. La autodefensa psíquica no sólo señala claramente esos cinco planos de procedencia de las perturbaciones que les mencionaba antes. Hace un detallado listado concretamente de 14 factores de perturbación unos espirituales otros psíquicos o para psíquicos otros astrales y otros energéticos. Vamos a hablar ahora y aquí de alguno de ellos simplemente para entenderlos obviamente todo taller comienza con este tema que es casi diría obligatorio veamos todos los factores de perturbación pero lo que es tanto más importante cuáles son los síntomas emergentes este es un aporte riquísimo que hace Diane Fortune no sólo lo define por ejemplo el vampirismo energético por ejemplo las larvas astrales por ejemplo los egregoros etcétera 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 no sólo los define no sólo evalúa cómo se producen y qué manera se abordan hace una clara distinción de los síntomas es decir cómo reconozco que es eso y no otra cosa comprenderán ustedes entonces aquí qué importante resulta por lo menos para nosotros esto de saber comprender la diferencia entre los planos otra vez a riesgo de parecer redundante y aburrido comprender que no es lo mismo lo espiritual que lo astral que no es lo mismo lo astral que lo energético que no es lo mismo lo energético que lo psíquico o parapsíquico porque sabiendo esa categorización resulta mucho más sencillo comprender qué fuerzas perturbadoras pueden operar en cada uno de esos planos y de qué manera pueden afectarnos ahora bien comencemos entonces con el primer ejemplo que es el más común estaría intentado decir el más cotidiano el vampirismo energético ejemplo típico de vampirismo energético están ustedes un sábado cómodamente instalados en su casa dispuestos a leer un buen libro han buscado alguna película en Netflix o están relajados simplemente compartiendo una infusión un café un mate diríamos en estas tierras del sur con sus seres queridos de pronto suena el timbre se asoman a la ventana oh quién vino vieron que cuando están muy cómodos muy tranquilos en casa siempre llega ese pariente esa pariente pobre que tiene una vida que es una colección de problemas dificultades enojos y ustedes lo miran hay un par de ustedes que se están sonriendo me parece que ya les ha pasado pero ustedes dicen es fula qué hacemos si como ustedes son personas educadas le dicen qué vas a hacer invítale a pasar entonces ustedes le abren la puerta qué tal fulana cómo estás y aquí estoy con los mismos problemas de siempre bueno pasa tómate unos mates un café una infusión te sirve un juguito y fulana fulano se instala y durante dos horas les cuenta otra vez la historia que ya les contó seis siete veces repitiendo el mismo marco el mismo contexto la misma situación y ustedes buena gente gente querible la escuchan la escuchan cada tanto tratan de introducir un bocadillo y darle un consejo pero fulana agita la cabeza de lado a lado y dice sí no sé no sé qué voy a hacer o sea no les escucho en absoluto lo que le acaban de decir y después de dos horas fulana decide irse y antes de irse les dice pero qué bien que me hace hablar contigo a mí me da un desahogo y fulana se va tranquila bien feliz pero ustedes quedan absolutamente vaciados de energía como si un aro de hierro les oprimiera la cabeza ese escenario iba a decir ese hipotético escenario que de hipotético no tiene nada se entiende el ejemplo y seguramente les ha ocurrido más de una vez es un buen ejemplo de vampirismo energético porque ¿en qué consiste el vampirismo energético? bien piensen en este escenario desde lo energético en autodefensa psíquica se afirma que el ser humano tiene tres capas áuricas todos hemos oído hablar en mayor o menor grado de lo que se llama aura que es la extensión del campo energético humano fuera del cuerpo físico porque obviamente ese campo energético también existe dentro del cuerpo físico y de hecho el punto irradiante son los siete tan famosos y conocidos chakras esa irradiación por fuera del cuerpo físico es lo que experimentalmente inclusive hemos definido como aura ahora bien el aura tiene en realidad tres capas que se definen así una primera capa interna que es una capa de unos cinco centímetros de grosor que contornea el cuerpo físico sumamente densa ustedes conocen las famosas fotografías kirlian bien la fotografía kirlian captura precisamente la primer capa áurica la capa áurica interna luego hay una segunda capa áurica que es la más conocida esa que adopta la forma de un ovoide energético un huevo más o menos en la zona abdominal se extiende hasta unos 50 60 centímetros y es muy estrecha a la altura de la cabeza y de los pies el huevo bioenergético huevo bioplasmático son sinónimos para definirlos segunda capa áurica interna y finalmente la llamada primer capa áurica externa que es una esfera de aproximadamente cinco metros de diámetro en cuyo centro está cada uno de nosotros cuando conversamos con una persona cuando estamos en proximidad de una persona es evidente que generalmente la segunda capa áurica y sin ningún lugar a dudas la primera externa se entremezclan entre sí y cuando eso se suscita ¿qué es lo que ocurre? José Luis te voy a pedir la imagen número uno por favor vamos a esperar que se cargue la imagen ¿podemos ir José a la imagen número uno? ¿Gustavo? Sí Lucía disculpa sabes que tuvimos un pequeño inconveniente y el pase de anfitrión quedó en Laura no sé si Laura nos puede devolver el pase sí no sé en qué Laura quedó pero pueden devuélvamelo a mí devuélvame el hospedaje a mí y lo manejo yo de aquí no hay problema sí es que quedó en Laura ¿qué Laura? por favor a ver las Lauras que están en la sala ¿alguna se identifica como hospedador? a ver esperen que puedo compartir igual no 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 se preocupen mientras lo solucionan yo voy avanzando con lo que quería compartir esperen que está cargando la imagen puedo entrar bien media hora más tarde esta imagen que están viendo ustedes es de Dion Fortune la fundadora de la autodefensa psíquica quería mostrar esta imagen antes y conversando se ha pasado por alto pero les quiero mostrar a efectos de lo que acabo de explicar esta segunda imagen bien vean ustedes la ilustración que tienen en pantalla todos recordarán sus tiempos en el colegio donde les hablaban de este ejemplo tienen un cubo el A con agua hasta el nivel que ilustra la imagen tienen otro cubo B con agua hasta el nivel que ilustra la imagen ambos cubos comunicados por un ducto marcado C y una llave o grifo marcado D como la experiencia cotidiana indica como nos enseñaron este tema en la escuela si yo abro la llave D abro el grifo D ¿qué es lo que va a ocurrir con el líquido? el nivel de B va a descender el nivel de A va a ascender hasta que ambos queden nivelados esto que parece muy obvio muy tonto si se quiere muy simple es lo que pasa cuando dos campos áuricos dos campos energéticos diferenciados se cruzan se mezclan se vinculan ustedes el ejemplo que les daba de cuando llega a casa alguien con muy muy agobiado por sus problemas ustedes están en un alto nivel energético son B para el ejemplo la persona con sus problemas está con bajo nivel está hipoactivo energéticamente así como lo llamamos es A cuando ambas personas están en proximidad interactuando se produce involuntaria e inevitablemente un trasvasamiento de energía de la persona de mayor nivel energético a la persona de menor nivel energético hasta que ambas prácticamente se igualan eso hace que la persona que tenía menos energía se sienta mejor porque sube su nivel de energía pero eso también hace que la persona que más energía tenía descienda porque baja su campo áurico esto es por supuesto absolutamente involuntario e inconsciente es decir a ver hay algunas personas que sabrán cómo hacerlo voluntario y conscientemente pero simplifiquemos en el 98% de los casos esto es inconsciente e involuntario sin embargo inevitablemente afecta una vez que ocurre episodicamente no es problema que de vez en cuando en tiempos perdidos esa persona deprimida angustiada se acerque y acude a ustedes no los va a perturbar pero imagínense qué ocurre si ustedes están sometidos diariamente a esta situación convivir con personas depresivas tener que cumplir la obligación moral de estar asistiendo y cuidando a personas que están realmente por cuestiones psicológicas psiquiátricas o físicas muy deprimidos que obviamente la enfermedad orgánica es una depresión biológica esa exposición si la persona no toma los recaudos del caso termina drenando energía de su campo áurico y cómo va a manifestarse esto lo anticipé al comienzo de la charla como una predisposición mórbida a perder defensas orgánicas y enfermar físicamente este ejemplo el del vampirismo energético lo planteo porque es muy común lamentablemente es muy común pero tampoco es siquiera la única posibilidad de perturbación que la persona pueda sufrir tomemos otro este que mencioné en un momento las larvas astrales ¿qué son las larvas astrales? las larvas astrales se definen como entidades digamos vivas porque el término les corresponde que están hechas lo voy a decir de una forma muy elemental para que se comprenda bien solamente de sustancia astral y un psiquismo muy primitivo miren hay una vieja viejísima arcaica argumentación del esoterismo que es en pro de la certeza de la existencia del plano astral mundo astral o universo astral ¿qué sería el plano astral en grandes rasgos? imaginen todo nuestro universo interconectado con una sustancia extremadamente sutil tan sutil que permanece invisible a nuestros aparatos de detección pero que es como un entramado que penetra todo el universo y de hecho le da estructura y sostén piensen en esa especie de universo extremadamente sutil superpuesto al universo físico y ese universo también nos está interpenetrando a nosotros como a mí me gusta decir el universo no es algo que está allá y yo aquí cuando me paro bajo las estrellas a cielo abierto una noche y digo qué hermoso que es el universo parecería que el universo está allí y yo estoy aquí pero yo y ustedes somos parte del universo por lo tanto si hay un plano astral que interpenetra el universo nos interpenetra también a nosotros ahora en este momento la porción correspondiente del universo astral que interpenetra mi cuerpo físico define mi cuerpo astral claro que ustedes tienen todo el derecho a decir Gustavo esa idea es muy interesante muy atractiva pero qué evidencia qué certeza tenemos de que el plano astral que el universo astral que la materia astral existe durante milenios los metafísicos los esoteristas sólo tuvieron su percepción sutil su ojo espiritual si me permiten decirlo así para sostener que existía algo que el común de los mortales no podía comprobar por otro camino hasta 1985 en 1985 los astrofísicos ingleses un grupo de astrofísicos ingleses propusieron lo que en ese momento era una teoría sólo una teoría la existencia de la materia oscura ellos observaban que existían que existían una multiplicidad de fenómenos astronómicos que necesitaban una cantidad de materia y de energía para ocurrir que no podían detectarla no podían encontrarla por ningún lado en sus ecuaciones en sus ecuaciones era un hecho de que faltaba materia y energía para producir esos fenómenos porque los fenómenos eran comprobables eran observables pero no podían lo encontrar esa materia ni esa energía entonces propusieron en ese momento la hipótesis de la materia oscura ¿qué dice la hipótesis de la materia oscura? que en el universo debe haber algún tipo de materia que no podemos detectar pero que debe existir para que el universo se comporte como se comporta en el año 2008 ayer no más en términos temporales se comprobó experimentalmente que la teoría era correcta al punto de que hoy en día los astrofísicos enseñan que el 95% del universo en realidad es materia y energía oscura ahora ustedes dirán está bien pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? todo tiene que ver ¿por qué? ¿cómo se define la materia astral? una materia extremadamente sutil que no es detectable por ningún sistema ni aparato de medición que interpenetra todo el universo y que debe existir para que el universo funcione como funciona ¿cómo se define la materia oscura? según los astrofísicos una materia extremadamente sutil por eso le llaman oscura porque es invisible oscura a los aparatos de detección entonces una materia extremadamente sutil que no se puede detectar pero que debe existir para que el universo se comporte como se comporta y que interpenetra toda la materia llamarlo materia astral llamarlo materia oscura por mucho que esto les resulte incómodo a los científicos contemporáneos es un eufemismo porque estamos hablando exactamente de lo mismo porque la materia oscura interpenetra todo el universo por lo tanto nos interpenetra a nosotros porque el concepto de materia oscura es análogo al concepto de materia astral dicho esto entonces como punto de partida al concepto de materia astral vamos a las larvas astrales que les mencionaba anteriormente en ese plano astral en ese universo astral existen entidades así como en el universo físico existen entidades físicas nosotros en ese plano también existen entidades constituidas solo por ese tipo de materia algunas más elevadas si me permiten la expresión otras más primitivas así como en el plano biológico en el plano denso tenemos una amplia variedad de entidades orgánicas desde una ameba hasta los mamíferos más evolucionados no necesariamente nosotros existen parásicos existen reptiles existe un amplio diseño de entidades en nuestro plano denso biológico existen los parásitos ustedes conocen por ejemplo la lombriz solitaria la tenia saginata ese incómodo bichito que si ustedes se alimentan por ejemplo de un trozo de carne mal cocinado puede tener huevos de lombriz solitaria incuba en el intestino de ustedes crece se desarrolla y durante años puede el parásito estar viviendo en ustedes alimentándose fagocitando de ustedes aunque es una entidad biológica independiente y diferente pero debe vivir de ustedes porque por eso parasita el plano astral tiene sus propios parásitos es lo que en autodefensa cítrica se llama larva astral otra vez que es la larva astral una entidad del plano astral muy primitiva análoga a los parásitos que nace crece se alimenta se desarrolla y muere en el plano astral ahora bien ¿de qué se alimentará una entidad que exista en el plano astral? ¿de una hamburguesa de McDonald's? seguramente no ¿de materia astral? todo bien mientras la materia astral de la que se alimenta sea la de una plantita la de un quizás pobre insecto el problema es cuando en su camino se cruza un ser humano porque la larva astral no ve a la persona como ente físico biológico lo ve como una masa de materia astral que por alguna razón es vulnerable ya se verá en su momento que nos hace vulnerables porque una persona está más predispuesta a la perturbación de una larva astral que otra de la misma manera que una persona puede estar más predispuesta al vampirismo energético que otra entonces esa larva astral puede comenzar a parasitar el cuerpo astral de esa persona hay síntomas los voy a describir rápidamente que son muy claros por eso señalaba que el aporte de la autodefensa es esto de los síntomas y cómo actúa o afecta esto al individuo si uno es perturbado por una larva astral un día o una noche o dos o tres episodicamente no hay mayor inconveniente el problema es cuando ese parasitismo se naturaliza porque la depreciación del cuerpo astral provocada por el parasitar de la larva astral se traduce por un mecanismo que explicamos en nuestras formaciones se traduce como perturbaciones y desequilibrios en los vínculos afectivos cuando hablo de vínculos afectivos no estoy hablando solo de cuestiones de pareja estoy hablando de vínculos con familiares con amigos de interacciones sociales donde el vínculo afectivo tiene algún tipo de peso o de presencia entonces otra vez aquel carácter transitivo que invoqué hace ya unos cuantos minutos una perturbación en el plano sutil tarde o temprano termina manifestándose en un plano denso en este caso en el plano de los afectos otro de los factores de perturbación que debemos saber yo quisiera hablar de dos más uno más complejo y otro muy sencillo y respecto al que es muy sencillo les voy a compartir una técnica de protección por lo menos para que se lleven de esta reunión virtual alguna pequeña herramienta de práctica pero déjenme hablarles ahora de lo que vulgarmente la gente suele llamar hechizos maleficios brujerías o cualquier sinónimo que en su país en su región emplee para esto existen los hechizos y brujerías es posible demostrar empíricamente que existen en autodefensa psíquica hay un término técnico para referirnos a hechizos y brujerías lo denominamos ataque psíquico consciente ataque psíquico es estrictamente psíquico mental de energía mental estoy hablando y consciente porque es exprofeso es voluntario la persona decide atacar psíquicamente ya sea simplemente con la intención o ya sea valiéndose de algún tipo de soporte artilugio o elemento decía Elifas Levi un gran esoterista francés del siglo XIX la verdadera magia siempre es mental y toda magia ceremonial sea la alta magia blanca o la baja magia negra la teurgia o la goética como se llaman técnicamente ambas toda magia ceremonial es improcedente e infantil si no hay una mente potente dirigiéndola ¿por qué? porque enseñaba bueno en el caso particular este esoterista Elifas Levi pero literalmente todos y todas que la magia ceremonial es como un amplificador una caja de resonancia de la intención dirigida y sostenida que el mago o la maga aplican en su contexto ahora bien vivimos en un siglo donde hay mucha gente que nos enfrenta con esta pregunta Gustavo tú que tienes una formación universitaria ¿cómo puedes creer en eso de la brujería? bajo la falsa premisa de que en brujerías hechizos o malificios solo cree la gente simple sin educación ingenua crédula o ignorante yo eso siempre respondo de dos maneras en primer lugar podría escudarme en las experiencias directas no se trata de creer o no creer se trata de tener o no tener evidencia de su existencia y ahí es donde uno podría citar un sinnúmero de episodios anecdóticos todos pero episodios a fin de cuentas es decir hechos a esto me refiero donde la única explicación que sobrevive a la navaja de Ockham al principio de economía de hipótesis es la explicación de ataque psíquico vulgo brujería hechizo o maleficio la autodefensa psíquica aplica mucho este concepto que mencioné recién el principio de economía de hipótesis nosotros decimos ante un fenómeno tratemos de agotar las explicaciones convencionales si estas nos sirven recién entonces pasamos a una explicación paranormal para convencional entonces yo podría fundamentar mi convicción no creencia en la existencia no son brujas o brujos todos los que digan serlo y no porque me apreté un dedo con el marco de la puerta eso significa que alguien me ha hecho una brujería pero puesto en perspectiva existen episodios en la vida de algunas personas donde todos los síntomas recuerden aquello de los síntomas llevan a la demostración que se trataba precisamente de brujería o hechizo entonces podría remitirme a anécdotas pero voy al segundo argumento la investigación empírica miren no queda ninguna duda hoy en día de la existencia de algunos fenómenos parapsicológicos no sólo comprobables en laboratorio sino inclusive reproducible bajo condiciones experimentales la parapsicología aquí voy a evitar sumergirme en un tema que me apasiona y que me puede llevar una hora caminando por la periferia del tema que los convoca a ustedes pero permitan decir que la parapsicología tiene para sus fenómenos parapsicológicos estrictamente hablando una vasta biblioteca de demostraciones que la respaldan han existido desde que en 1932 en la universidad de Duke en Carolina del Norte en Estados Unidos el biólogo y psicólogo Joseph Banks Rhein creó en aquel entonces el primer laboratorio de investigación parapsicológica ha habido numerosísimos laboratorios en diversísimos países que han demostrado empíricamente la existencia de un sinnúmero de fenómenos parapsicológicos estos cuatro fenómenos que están viendo en pantalla ustedes en este momento telepatía telequinesis psicoquinesis e hiloclastia ahora me voy a detener un momento en cada uno de ellos están insisto con esto no sólo demostrados empíricamente son entrenables y reproducibles a voluntad bien ¿cuáles son las definiciones de estos fenómenos? el primero telepatía todo el mundo cree saber lo que es la telepatía claro la comunicación entre dos mentes Gustavo yo envío un mensaje mentalmente y alguien recibe ese mensaje eso es telepatía pues no no exactamente eso a ver la definición de telepatía en el campo parapsicológico voy a dar la definición y después cito un par de ejemplos que se van a entender muy sencillamente se define como la misma imagen emoción o sensación presente en dos o más mentes simultáneamente misma imagen sensación o emoción presentes en dos o más mentes simultáneamente para tomar un ejemplo con algunos de ustedes que están aquí yo pienso en una rosa Lourdes piensa en una rosa Pablito piensa en una rosa Laura piensa en una rosa y de pronto Fernanda dice estoy pensando en una rosa y Pablito dice ah qué casualidad yo también y Lourdes dice yo también y Laura yo también y Gustavo dice miren yo también he aquí un fenómeno telepático una misma imagen presente en dos o más mentes simultáneamente lo que hay que entender de la telepatía es que no hay un emisor y un receptor la telepatía no es una radio mental donde uno emite y otro recibe por una serie de considerandos fácilmente comprensibles pero muy largo de explicar a los efectos de esta charla ¿no? lo podemos charlar en cualquier otro momento o en una conferencia virtual sobre parapsicología hay que entender entonces y además no son palabras no es que yo digo mentalmente mentalmente atención José Luis atención Gustavo aquí cambio y José Luis desde Colombia mentalmente me responde sí Gustavo te recibo cinco sobre cinco fuerte y claro cambio fuerte y claro diez cuatro vece qué telepatía la tuya hermano no funciona así la telepatía es una simultaneidad en la impregnación psíquica de una imagen de una sensación o de una emoción ¿qué es la telequinesis? la telequinesis ustedes lo saben la acción de la energía psíquica sobre objetos materiales es como que mire fijamente la notebook con la que estoy la laptop con la que estoy transmitiendo esta conferencia y la laptop se desplace y se caiga al suelo no esperen que no va a pasar digo podría si yo manejara la telequinesis ese es un ejemplo de telequinesis ahora bien la psicoquinesis es una variante de la telequinesis no son sinónimos no son sinónimos la psicoquinesis tiene una definición un poco aburrida y complicada pero van a ver que con los ejemplos la entienden muy fácilmente psicoquinesis se define como la acción de energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución pongo ejemplos muy claros y sencillos gotas de agua que caen de dos grifos de dos llaves rectas caen en forma vertical y rectilínea de pronto ustedes si manejan psicoquinesis dirigen su atención a una de esos grifos a una de esas llaves y las gotas de agua comienzan a caer separadas describiendo una curva ustedes han alterado mediante la energía mental psíquica esas gotas que estaban cayendo que son un sistema físico en evolución o un ejemplo mucho más sencillo y que tiene que ver con lo que voy a explicar inmediatamente después por favor si pueden silenciar los micrófonos porque escucho pasos y conversaciones gracias muy amables iba a decir o un ejemplo que se va a entender mucho mejor inmediatamente imaginan que tienen dos potes con tierra aquí en Argentina le decimos maceta o plantera dos recipientes con tierra en ambos recipientes siembran el mismo tipo de semilla y durante un par de semanas a ambos recipientes le dan la misma cantidad de agua y la misma cantidad de exposición a la luz del sol a medida que las plantitas comienzan a germinar al recipiente A simplemente continúan dándole agua y sol y al recipiente B además de darle agua y sol le dedican todos los días 20 minutos de atención enfocan su mirada en él o en ella en la plantita visualizándola creciendo lo sana verde intensa o acarician sus hojas le hablan con amor pasadas otras dos semanas van a observar que siempre la plantita del recipiente B ha crecido entre un 30 y un 50% más que la plantita del recipiente A ese crecimiento anormal de la segunda planta ese crecimiento acelerado de la segunda planta es un efecto psicoquinético y finalmente tenemos el último fenómeno que vemos en el documento que está abierto hiloclastia hiloclastia que es la rotura de algún objeto por una descarga de energía psíquica tengo un estallido de cólera de ira o mejor aún reprimo un estallido de cólera o de ira y estalla un vidrio de la ventana o se funde se quema un foco de luz un fenómeno que a mucha gente le es común y que a mucha más gente le ha ocurrido en épocas tempranas de su vida o en la adolescencia ese es un fenómeno llamado hiloclastia en vez de producirse la descarga de energía psíquica con el enojo con el brote de cólera con el grito con el llanto se reprime y como lo que se reprime tiene que salir por algún lado no puede quedar reprimido salvo a costa de algún tipo de perjuicio bueno muchas enfermedades psicógenas comienza con esas represiones entonces puede ocurrir no es que ocurra siempre pero puede ocurrir que la descarga en vez de ser psicológica el insulto el grito el enojo sea parapsicológica haga como un rodeo y se produzca este descargo de energía psíquica bien y ustedes en este punto pueden decir bien Gustavo esto es interesante pero que tiene que ver esto con la brujería y los hechizos todo tiene que ver supongamos este ejemplo y otra vez voy a tomar de modelo a dos asistentes a la sala así libremente supongamos bueno dos de las personas conocidas este Lucía y Verónica supongamos que Lucía y Verónica son grandes amigas y supongamos también es un ejemplo hipotético que yo manejo estos fenómenos que tengo la capacidad psíquica de manejar a voluntad de estos fenómenos porque recuerden que la manifestación de estos fenómenos puede ser involuntaria e inconsciente por cuestiones genéticas culturales o puede ser entrenada a voluntad y viene alguien para el ejemplo Laura y me dice Gustavo tú que tienes estos poderes que andas en estas cosas raras mira yo quiero que Verónica y Lucía se peleen no, no quiero que sean amigas haz algo ahí para separarlas si yo manejara hipotéticamente la telepatía a voluntad yo podría sembrar por este efecto análogo que expliqué antes en la psiqui de Lucía una sensación o emoción porque recuerden que la telepatía es imagen sensación o emoción de animadversión de rechazo de molestia de enojo con respecto a Verónica Lucía no sabe por qué pero de pronto empieza a sentir que está incómoda con Verónica esta impregnación no sería detectada como proveniente del exterior ya que no hay un indicador no hay un cartel luminiscente que en la cabecita de Lucía le diga lo que está sintiendo por Verónica está viniendo de otra fuente ella experimenta esa sensación y pensando por qué se está enojando con Verónica hace lo que haríamos todos porque es un mecanismo de defensa del yo racionalizar bajo la premisa de que si uno le busca un pelo al huevo siempre se lo va a encontrar si yo me empiezo a sentir incómodo con alguien es muy posible que empiece a buscar mi por qué y de pronto recuerdo eso que dijo o aquello que no dijo la forma en como me contestó o no me contestó el portazo que dio o no vio al irse el visto que me clavó en el WhatsApp y nunca me respondió y basta que yo encuentre una justificación este es el proceso de racionalización para que se produzca una retroalimentación entre lo que siento y el motivo claro por esto estoy enojada dirá Lucía por lo que me dijo en ese momento pero Verónica al ejemplo está experimentando lo mismo y ella también preguntándose por qué estoy molesto con Lucía va a encontrar siempre alguna frase alguna actitud un gesto que da pie al encono a la discusión y muy posiblemente al conflicto y ambas amigas terminan separadas ahora qué diferencia hay entre la telepatía como la definí hace un rato y esta aplicación práctica de la capacidad telepática del caso hipotético que yo lo tuviera no hay ninguna diferencia no hay diferencia de naturaleza hay diferencia de efecto qué diferencia hay entre la psicoquinesis con el ejemplo de los recipientes de tierra y las plantitas recuerdan donde yo o cualquiera de ustedes provoca un crecimiento anormal y descontrolado del tejido celular de la plantita del recipiente B y el hecho que una persona que manifieste psicoquinesis provoque en otra el crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular lo cual es un eufemismo para hablar de qué qué diferencia hay que una persona iloclásticamente provoque una descarga de energía psíquica y rompa un foco de luz a que otra persona en una descarga de energía psíquica provoque la rotura la rotura de un capilar sanguíneo en el cerebro de una víctima o una herida una rotura en su músculo cardíaco a ver la mecánica del fenómeno es la misma en todos los casos la diferencia es donde cae donde impacta esto es importante señalar estoy expresando ejemplos extremos porque esta capacidad de manejo de lo psíquico a este nivel realmente se ha comprobado muy pocas veces pero existe y inevitablemente existe porque existe estos fenómenos que estoy describiendo aquí dicho de otra manera si la telepatía existe si la psicoquinesis existe si la heloclastia existe entonces existe el hechizo el maleficio y la brujería porque es el efecto anecdótico de personas que pueden estar manifestando estas estas capacidades la resistencia al concepto de brujería de maleficio es cultural no es ni empírica ni evidencial no puede recorrerse el campo el riquísimo campo de lo parapsicológico sin encontrar uno que por eso siempre se ha señalado que las enseñanzas o los conocimientos que encierra la parapsicología y el esoterismo son terriblemente subversivos en el sentido más estrictamente etimológico de la palabra porque hacen colapsar el esquema de creencias cultural en que nos movemos esto que yo les decía antes las personas cultas no creen en estas cosas y si creen en voz baja y solo lo hablan con muy pocas personas a mí me resulta muy interesante que cuando y me ha ocurrido siempre siempre y miren que uno ya lleva años caminando en esto cuando alguien dice esas cosas no existen tú lo has investigado has dedicado unos años no te pido mucho dos, tres años a estudiar parapsicología a leer a los autores a ver no a ver cualquier video en youtube sobre parapsicología o bajar cualquier página por internet que sabemos que de todo aquellos estoy tentado de decir aquellos pilares fundacionales de la parapsicología no porque como prejuzga que es una tontería y una pérdida de tiempo nunca se reúne con las evidencias de que estos fenómenos existen porque la creencia en la no creencia es una creencia cuando uno investiga parapsicología cuando uno investiga esoterismo cuando uno investiga autodefensa psíquica se encuentra con esto que estamos compartiendo que empíricamente empíricamente es demostrable lo lo parapsicológico y por lo tanto este grado particular en que el fenómeno nos implica entonces hablábamos de ataques psíquicos recuerden que es el término técnico para lo que vulgarmente se llama hechizos brujerías hablamos de larvas astrales micrófonos por favor gente si son tan amables hablábamos de larvas astrales hablábamos de vampirismo energético permítanme hablarles ahora de otro de los factores y no voy a abundar más porque obviamente ocuparían tiempos y temas que son del taller pero a título ilustrativo creo que esto es introductorio dejen hablarles de dos más déjenme hablarles de los egregoros especialmente en estos tiempos que estamos viviendo y luego déjenme hablarles de la envidia ¿qué son los egregoros? egregoro egregora o egregor son sinónimos los tres términos yo estoy acostumbrado a decir egregoro el egregoro es una entidad psíquica parasitaria del psiquismo de un grupo de personas repito la definición y luego voy a ejemplos y luego voy a la demostración de que los egregoros existen una entidad psíquica parasitaria del psiquismo de un grupo de personas un grupo de personas es indistinto es que son 4, 40 4 millones o 4 mil millones pueden crear por el aporte de energía psíquica una entidad independiente de ellos pero parasitaria de ellos en la medida en que haya un común denominador que es una intensa emoción enfocada en tiempo y espacio vamos a suponer voy a poner el mismo ejemplo terriblemente tonto y ridículo que pongo en todas las reuniones pero que es bastante ilustrativo vamos a suponer que nos reunimos no importa si virtual o físicamente porque el fenómeno es ajeno a la distancia de las partes implicadas y de simple aburridos que estamos decidimos crear un culto vamos a crear el culto a San X entonces le inventamos un aspecto yo me autodenomino sumo sacerdote los nombro a ustedes mis apóstoles diáconos discípulos iluminados y demás le creamos una ceremonia una oración sabemos que es un juego una tontería lúdica pero bueno sobre gusto no hay nada escrito y nos divertimos creando el culto a San X a medida que pasa el tiempo nos vamos aburriendo o maduramos y nos vamos alejando del culto pero claro en el interín se acercan otras personas hasta llegar a quizás un día en que ninguno de los fundacionales estamos pero hay gente que continúa con eso y un día nos encontramos con una persona que nos dice no sabes los favores que San X me está haciendo le pedí por mi hijo que no tenía trabajo le hice una oración siete días y me cumplió y nos decimos pero si es un invento es una la gente cree cualquier cosa pasaron días o semanas y nos cruzamos con otra persona que dice Gustavo tengo que ir a la iglesia de San X porque me has sanado de tal problema y uno mira a ambos lados y dice pero la gente está cada día más loca no nosotros hemos creado un egregor porque hemos construido una entidad con el aporte de energía psíquica unificado por el ritual en común por la imagen que consensuamos por la oración que concebimos si participamos grupalmente existen egregoros grupales colectivos nacionales si se me permite decirlo así el egregoro del inconsciente colectivo francés es distinto del egregoro del inconsciente colectivo colectivo taiwanés pero también en regionalismos ideologías políticas equipos de fútbol familias generan egregoros grupos de personas vinculados por fundamentos emocionales comunes sean esos fundamentos emocionales proactivos o negativos si hay una emocionalidad que nuclea es muy factible que se geste un egregor el problema es cuando uno ha participado de una entidad egregórica sobre todo sin saberlo y trata de alejarse o distanciarse de esa entidad porque la entidad nos reconoce como fuentes de nutrición de alimentación energética a mí me ha tocado varias veces varias veces en mi vida escuchar historias como estas voy a hacer abstracción de nombres y lugares físicos explico digamos el modelo de situación alguien me consulta con este planteo Gustavo yo durante mucho tiempo participé de tal culto y después tuve problemas con algunas personas allí y decidí retirarme pero las cosas comenzaron a en mi vida andar muy mal de forma tal que al no poder salir adelante decidí acercarme al culto otra vez y por suerte volvieron a mejorar pero como tenía problemas con ciertas personas que volvieron a sucederse esos problemas he vuelto a retirarme y otra vez volvieron los problemas a mi vida eso será una señal de que tengo que quedarme en ese lugar aunque no me guste con esa gente aunque no me sienta cómodo cómoda no eso es una señal que el egrégoro te está perturbando para obligarte a una reacción afín a su interés miren hay una experiencia muy interesante que se puede hacer en épocas de elecciones políticas en cualquier país en cualquier momento y de cualquier índole que consiste en lo siguiente elijan una concentración del movimiento político del partido de la facción que jamás los representaría a ustedes cada una cada uno de ustedes tendrá su propia y respetable y honesta posición ideológica bueno cuando se producen estas manifestaciones estas movilizaciones estas concertaciones en tiempos de elecciones hagan la experiencia observen cuando se produce una de aquellos que ustedes sienten como absolutamente ajeno y si quieren verlo así está opuesto a su propia manera de sentir y pensar y vayan a esa reunión obsérvenla desde cierta distancia a una cuadra o una calle de distancia repasando mentalmente qué es lo que jamás los identificaría con las motivaciones de ese grupo y luego permítanse por unos minutos acercarse y sumarse no les digo que vitoreen que aplaudan que griten que viva el doctor no no simplemente permanezcan con una semisonrisa como para pasar desapercibidos permanezcan 10 minutos no más de 10 minutos y van a ver como si en ese momento quieren enfocarse en su propia ideología y en su propio sentimiento respecto a la ideología que no es lo mismo lo que sienten es un estado de ansiedad de confusión y de disolución este es el término más claro para expresarlo retírense de ese lugar aléjense en un centenar de metros deténganse y vuelvan a pensar cómo piensan y cómo sienten y van a ver que pueden enfocar con absoluta claridad su pensamiento y su corazón ¿qué ocurrió? subsumidos en la masa fueron absorbidos por el egrégoro el egrégoro no es sólo de culto político el egrégoro puede ser provocado por una identidad deportiva hasta una familia cuando de pronto alguien en la familia decide romper el molde de lo socialmente establecido el joven la joven el que quiere salir del esquema y encuentra esa resistencia familiar de miren lo que va a ser fulano o mengana y quizás a fulano o a mengana su intentona no le resulta bien y cuando regresa al seno familiar se levantan todos esos dedos acusadores ¿veíste que te dije que no tenía que hacerlo? en realidad ¿era porque no tenía que hacerlo? ¿o era porque el egrégoro familiar lo bloqueó lo absorbió o como dije recién lo subsumió? ahora bien ¿cómo sabemos que el egrégoro existe? en los años 70 existía en Inglaterra nuevamente en Londres una organización de investigación parapsicológica identificada por sus siglas SORRAT S-O-R-R-A-T SORRAT dedicada exclusivamente a la investigación de los fenómenos telequinéticos el SORRAT que todavía existe tiene tres particularidades una que se dedica solo a estudiar fenómenos de tipo telequinético psicoquinético es lo único que les interesa del mundillo parapsicológico dos que solo pueden pertenecer figuras prominentes de las ciencias o las artes son todos ingenieros artistas doctores filósofos y tres que por estatuto solo pueden ser 19 miembros para ingresar o alguno se tiene que morir o alguno tiene que renunciar ¿por qué tienen que ser solo 19 miembros? no tengo la menor idea esas cosas tan especiales que tienen los británicos ¿no? pero es así solo 19 bueno en los años 70 el SORRAT decide investigar el tablero o Ouija lo conocen en Sudamérica bien Sudamérica digo Argentina Chile Uruguay lo llamamos el juego de la copa también se lo conoce como la vasografía es decir poner las letras en círculo en tarjetas una copa o vaso boca abajo todos con el dedo arriba e invocar supuestamente a un espíritu esto es lo que se conoce genéricamente como juego de la copa vasografía o tablero o Ouija ellos quisieron investigar qué pasaba durante este juego si realmente aparecía una entidad que pasaba a ser rectora del movimiento colectivo o era un proceso inconsciente de los participantes que arrastrados por la dinámica del juego provocaban el movimiento y las respuestas del vaso o de la copa entonces cómo procedieron decidieron inventar un fantasma se reunieron y dijeron bueno vamos a inventar una entidad la vamos a llamar Philip Smith vamos a decir que nació dónde puede haber nacido y nació en Sussex en 1784 y murió en Londres en 1736 en 1800 perdón 36 estaba casado sí cómo se llamaba la esposa Margaret bueno y van tomando nota ¿no? que era carpintero bueno era carpintero una de las participantes artista plástica empieza a hacer un retrato robot hazlo de cabello rojizo seji junto ojos celestes nariz aguilenia va haciendo el retrato se los muestra ¿les gusta? bien bueno este es Philip Smith Philip Smith tenía nombre tenía rostro tenía historia y entonces organizaron ese juego e invocaron el espíritu de Philip Smith de Philip Smith ¿y saben qué? Philip apareció y le dijo que sí que efectivamente que él había nacido en Sussex en 1784 que había muerto en Londres pero no en 1836 sino en 1839 que había sido herrero pero luego se dedicó a la carpintería que efectivamente su esposa se llamaba Margaret y empezó a contrastar y confirmar la mayor parte de los datos que dieron sobre esto a lo largo de por supuesto numerosas sesiones consecuencia los investigadores dijeron es literalmente lo mismo que nosotros inventamos esto demuestra que este juego es un truco de la mente las entidades por lo menos no se manifiestan aquí y lo que aparece está producido por el inconsciente de los presentes muy bien completaron la investigación redactaron su informe lo distribuyeron a otra sociedad de investigación lo archivaron y dieron por terminado el experimento los miembros de Zorrat dieron por terminado el experimento Philip Smith no y siguió apareciendo primero era una cosa muy sutil llegaban los miembros a abrir las oficinas que tenían en Londres y encontraban esos viejos archiveros metálicos recuerdan que usábamos antes donde en carpetas tenían su documentación un archivero abierto y algunos expedientes desparramados por el suelo luego con el paso de los días ellos tenían una habitación que empleaban como aula para impartir cursos con aquellos antiguos pizarrones de color negro donde escribíamos yo de esa época con tiza blanca y entonces encontraban en ese pizarrón la frase help me y las letras ps iniciales de Philip Smith y pasaron más días y al regresar algunos de ellos a sus viviendas la familia asustada les decían que por el atardecer habían visto que a través de las ventanas una persona un hombre observaba el interior de sus viviendas y cuando lo describían era el retrato robot que habían hecho de Philip Smith cuenta la crónica que tuvieron que realizar un ritual de exorcismo Rosa Cruz para que la entidad un egrégoro que a fin de cuentas ellos habían creado dejara de perturbar por supuesto alguno de ustedes podrá decir pero puede haber egrégoros positivos Gustavo claro que sí egrégoro de sanación el tema es que este es un espacio de autodefensa psíquica entonces enfocamos nuestra atención cuando menos en este espacio a los factores de perturbación ¿por qué dije antes que esto tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo? porque planetariamente estamos dominados hoy por el egrégoro del miedo esto no tiene nada que ver con la realidad de la pandemia la mayor o menor incidencia lo acertado o desacertado de las políticas locales la manipulación política o no que tal o cual gobierno haga alrededor de esto se ha gestado un miedo irracional espontáneo y naturalmente seguro sin duda que puede ser alimentado sería como para incursionar en un tema que es apasionante pero podemos decir aquí que existen agrupaciones no quiero decir órdenes esotéricas o sociedades iniciáticas porque por ahí se produce inadvertidamente la confusión entre quienes tienen responsabilidad y no en esto pero existen agrupaciones de individuos que saben a través de técnicas que en última instancia pertenecen a la ingeniería social reforzar el miedo construir y manipular a través del miedo de las masas alimentando el egrégoro del miedo un egrégoro inclusive puede ser provocado que ya no es egrégoro ya no pasa a llamarse egrégoro sino tiene otro nombre por una sola persona con la suficiente intensidad psíquica es entonces lo que en parapsicología se llama no egrégoro sino ideoplastia la ideoplastia es la materialización de la carga psíquica positiva o negativa benéfica o maléfica depende de la intención subyacente de una sola persona es lo que en budismo tibetano se llama tulpa que significa forma de pensamiento una de las técnicas de entrenamiento de los monjes tibetanos suele ser combatir con sus propios demonios pero no en el sentido metafórico que el psicoanálisis o la psicología de Salón si me permiten decirlo así emplea la expresión hoy en día sino realmente densificar el pensamiento visualizarlos con la intensidad tal que sean observables inclusive a simple vista y vencerlos en lucha psíquica esa técnica de combate con los tulpas es parte de la formación monacal del budismo tibetano en autodefensa psíquica se enseña una técnica que se llama técnica de densificación del pensamiento o también conocida como técnica de refuerzo de mirada precisamente para entrenar psíquicamente a quienes nos valemos de esta herramienta para poder cortar este vínculo que establecen estas entidades cooptando nuestra vida y al hablar de vínculo esto me introduce en este tema casi final ya acercándome al fin de la charla que tiene que ver con lo que yo definí como la envidia permítanme hablarles cinco minutos de la envidia como introducción a enseñarles una de las técnicas que usamos en autodefensa psíquica para protegernos de la envidia pero ¿qué es la envidia? tenemos dos maneras de ver a la envidia la manera psíquica y la manera energética psíquicamente a mí me gusta decir que la envidia es el recurso inconsciente e involuntario de una persona de un individuo entiendan el término en el contexto en que lo voy a emplear mediocre porque ansía tener ser o hacer lo que otra persona tiene es o hace pero consciente de su propia mediocridad no sabiendo cómo ser tener o hacerlo necesita lo que en psicología se llama la destrucción del objeto de deseo como no puedo ser como tú como no puedo tener lo que tú tienes como no puedo hacer lo que tú haces necesito que te vaya mal que pierdas porque la medida en que lo seas tengas o hagas ese éxito tuyo me está recordando mi propia mediocridad es como la fábula de la zorra y las uvas a veces las personas dicen Gustavo pero yo no tengo gran cosa para ser envidiado envidiada y yo le respondo no se trata de lo que tengas el envidioso o la envidiosa desea lo que tú tienes si él o ella no puede ser una personalidad carismática puede ser una relación de pareja estable puede ser el placer de que hagas de tu vida lo que desees no se trata de más o menos cantidad sino se trata simplemente de que esa persona desea que desaparezca aquello que le recuerda lo que no encuentra la forma de ser hacer o tener por sí misma por eso es la expresión de la destrucción del objeto de deseo algo parecido en el irracional individuo que a su amor le dice como no eres mía no eres de nadie y la mata es la destrucción del objeto de deseo pero cuál es el mecanismo energético detrás de esto todos somos básicamente energía organizada si yo tomo un átomo de mi mano derecha un átomo y lo amplio de tamaño lo aumento de tamaño hasta que tenga el tamaño de una manzana en la misma proporción ¿saben a qué distancia estaría el átomo más cercano de mi mano? a 40 millones de kilómetros de distancia más o menos para que tengan una idea la distancia que separa la Tierra de Marte eso somos nosotros corpúsculos de energía flotando en un espacio vacío vacío organizados todo lo que hacemos esto sin ir más lejos nuestra comunicación con los demás nuestros afectos nuestras interacciones laborales sociales son intercambios de energía e información a un nivel si lo quieren ver así cuántico es intercambio de energía e información nosotros creemos que somos algo tangible sólido y que cuando abrazo a un ser querido estoy abrazando qué energía intangible estoy abrazando a mi hijo a mi ser querido claro porque toda mi realidad está organizada de la misma manera entonces no hay referencias pero todo es intercambio de energía e información ahora mismo estamos estableciendo vínculos energéticos entre todos y cada uno de nosotros con algunos de ustedes quizás no vuelva a interactuar jamás y ese vínculo será débil y rápidamente se disolverá con muchos de los que están aquí somos amigos somos hermanos de camino y nuestros vínculos ya son fuertes y sin duda se irán intensificando y solidificando con el paso del tiempo pero todos somos parte de un gran tejido energético donde no somos muchos más que los puntos donde se cruzan dos hilos en ese entramado de energía ese entramado o si me permiten decirlo así esas líneas de energía que nos vinculan a todos con todos permiten que fluya energía e intención en un sentido o en otro el envidioso la envidiosa para seguir con esta metáfora del tramado para que se entienda va tejiendo una telaraña alrededor de la persona envidiada y el problema de esta telaraña energética yo sé que algunos de ustedes estarán pensando en Spiderman tirándole una línea pero bueno es algo así solo que no parte necesariamente de las muñecas la consecuencia de esta telaraña a medida que pasa el tiempo es que provoca lo que nosotros llamamos el síndrome del sapo hervido que tal vez alguno de ustedes lo conozca pero en respeto a quienes no lo voy a describir que es el síndrome del sapo hervido si yo tomo una olla un recipiente con agua pongo ese recipiente con agua sobre la hornalla el fuego de la cocina y dejo que el agua hierva y tomo un pequeño sapito vivo y trato de introducirlo en el agua donde el sapo toca el agua hirviendo pega un salto que se me va a escapar de entre las manos y va a ser imposible cogerlo de vuelta para introducirlo en el agua porque ya se quemó una vez y no hay manera de permitir que nosotros nos acerquemos pero si yo tomo ese recipiente esa olla la lleno con agua del grifo al tiempo natural como decimos aquí a temperatura ambiente introduzco el sapo en el agua y olla agua y sapo lo coloco sobre el fuego ¿saben qué es lo que va a ocurrir? que la temperatura del agua va a empezar a aumentar el sapito se va a ir adaptando aclimatando al aumento de la temperatura pero va a terminar hervido lo mismo pasa con la envidia el vampirismo energético el ataque psíquico la larva astral y todos los otros factores del que no hemos hablado por una obvia cuestión de tiempo cascarones astrales bueno los egrégoros ideoplastias remanencias psíquicas etcétera 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 producen síntomas inmediatos y la persona si sabe interpretarlos decodificarlos dirá estos síntomas me están indicando que está perturbándome tal cosa y buscará ayuda o sabrá qué hacer para revertirlo o enfrentarlo la envidia es un proceso muy sutil lento paulatino y progresivo la víctima hoy se siente quizás no tan bien como la semana pasada pero entre todo aceptablemente bien y dentro de 15 días sí sin duda comparándose con hoy está peor pero bueno qué sé yo va sobreviviendo y van pasando los meses y se va deteriorando se va sintiendo un poquito peor o las cosas se le van complicando y trata de decir bueno habrá una explicación racional será una cuestión del momento todo mal tiempo termina pasando no hay lluvia que dure para siempre y va soportando y esperando hasta que termina hervida como el sapo por eso una de las recomendaciones que solemos hacer a los practicantes de autodefensa psíquica es ante la menor presunción ante la menor presunción de ser víctimas de esto que coloquialmente llamamos envidia corten cualquier imposible vínculo recuerdan lo de la trama energética cualquier posible vínculo que se hubiera establecido en ese sentido de qué manera hacerlo esta es la parte que les quiero compartir como un ejercicio al cual voy a invitar a todos a todas que me acompañen si pueden hacerlo si quieren hacerlo a que lo practiquemos juntos y es muy sencillo la técnica implica una frase que voy a repetir mentalmente y un gesto que voy a hacer con la mano la frase presten atención al chat por favor porque la estoy escribiendo en este momento es abrek ad abra ya voy a explicar qué significa abrek ad abra muchos dirán ah suena como abracadabra y estarían en lo correcto porque la palabra abracadabra es la vulgarización por transmisión oral de esta frase que en realidad es hebreo hebreo antiguo pertenece de hecho al ámbito de la cábala y recordemos que precisamente uno de los libros de die on fortune se titula la cábala mística qué significa abrek ad abra la traducción puede resultar hasta incómoda y chocante pero tiene una clara explicación la traducción es desvío el rayo de la muerte hacia ti desvío el rayo de la muerte hacia ti algunas personas dirán uff Gustavo yo quiero que los envidiosos me dejen de molestar pero es un poquito fuerte esto de desviar el rayo de la muerte hacia ti miren no es muy distinto que una expresión cristiana que dice que Dios te dé el doble y lo que me deseas desvío el rayo de la muerte hacia ti tiene un sentido si se quiere alegórico si no me envías nada no estoy desviando nada Gustavo perdón un momentito podrías volver a escribir la frase porque no se grabó en el chat ah bien 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 ya mismo gracias claro perdón el error es mío porque estaba una sola persona y no todos en el chat ya mismo abre 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 gracias José Luis ahí si se ve lo ven todos ahí abre abre ahora se ve perfecto chicos muy bien continuemos explico lo que estaba repasando de la frase traducción lo voy a lo voy a escribir también me parece que es lo más cómodo para ustedes traducción literal desvío el rayo de la muerte hacia ti bien recuerden que esto es hebreo como decía antes si no me estás enviando nada lo que importa acá es el impacto emocional psicológico inconsciente de lo que significa la frase no expresa el deseo de muerte de la otra persona sino desvío todo lo que me envías hacia mí dicho en hebreo que como dije es análogo a la frase cristiana de que el Dios te del doble de lo que me deseas esto es en buena medida recuerden que esta frase se dice mentalmente abre cadabra una sola vez ahora vamos a ver el contexto y esto es un mantra por más que la palabra sánscrita mantra que significa frase u oración de poder generalmente lo asociamos con mom shiva shivayna um mani padme hum y etc toda frase que implique una descarga energética emocional psíquica merece llamarse un mantra y lo que ustedes hacen en esta técnica es articular un mantra con un mudra la palabra también sánscrita y la estoy escribiendo mudra significa gesto de poder un mudra es una posición de manos o un movimiento que hacemos con manos y brazos que configura manipula toma o emite energía del campo bioplasmático o campo áurico como expliqué a comienzo de la plática esto es un mudra y de hecho varias de las técnicas de la formación de instructores en autodefensa psíquica ¿cuál es el concepto del instructor en autodefensa psíquica? alguien que aprende autodefensa psíquica para enseñarlo compartirlo y trabajar en la protección de otras personas eso es el concepto de un instructor alguien que maneja estas técnicas para sí y para los demás entonces en ese aprendizaje de nosotros instructores en autodefensa psíquica el aprendizaje de mudras de gestos de poder recuerden que esa es la traducción de la de la frase el gesto todavía me pregunta Ivania ¿cuál es el gesto? todavía no lo hice es una manipulación del campo bioplasmático entonces ¿cómo me protejo de la envidia? primero articulo el mantra abre con un gesto el gesto ahora sí va a ser el siguiente lo voy a explicar primero cerca de la cámara y luego me voy a alejar porque debe hacerse de pie e invito a quienes quieran practicarlo que sin ningún prolegómeno y con total informalidad cuando nos pongamos de pie nos pongamos todos de pie como hacemos presencialmente cuando compartimos esto voy a colocar el dedo pulgar derecho entre el dedo índice y el dedo medio ¿ven? esta posición esta posición de la mano se conoce bien Carlos perfecto esta posición de la mano bien Nico se conoce como figa escribo la palabrita figa y entonces me voy a poner de pie a ver si me pueden tomar aceptablemente bien con medio cuerpo va a ser suficiente consiste en lo siguiente van a llevar la figa al hombro izquierdo y con un movimiento firme sin ser violento van a llevar esta postura esta mano frente a la rodilla derecha a ver bien ahí Nico acompañándome perfecto vamos Carlos todavía Javier también y debe haber más pero no me entran en la pantalla bien bien por los que me siguen vamos llevamos al hombro izquierdo y con un movimiento firme a la rodilla derecha ya perfecto gente cuida lo siguiente a ver esperen vamos a hacer más ahí y me van a tomar hacia abajo no se trata que el brazo siga de largo ven es ahí se clava firme frente a la rodilla derecha bien ahí estoy mirando algunos ajá bien sí por ahí no les veo donde termina pero me parece que está por lo que veo Javier Javier Manzano hazlo de vuelta a ver exacto pero Roxana no te veo bien y me pareció que el brazo seguía de largo no está bien 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 perfecto chicos bueno de todas maneras desde ya que les queda todos claros queda mi mi whatsapp mi facebook para todas las preguntas que tengan mañana pasado cuando les parezca bien pero vamos a la aplicación de esto porque no se trata que vayan caminando por la avenida principal de sus respectivas ciudades y cuando se crucen con don Carlos ¿qué tal don Carlos? buen día por las dudas corto doña María ¿cómo le va? vieja bruja de bien y ir a los gesticulando por ahí sino en qué momento y de qué manera aplican la técnica uno tiene una fuerte percepción intuitiva de cuando es víctima de la envidia entonces lo que nosotros solemos recomendar es cuando sientes esa sensación y hasta lo proponemos como primer ejercicio de la mañana te levantas te pones en un lugar tranquilo y haces una sola vez no es necesario pensar en nadie en especial aunque yo acá diría que comúnmente tenemos bastante claro quién nos envidia aunque nos llene de sonrisas pero no es necesario simplemente se hace una sola vez presten atención simultáneamente el pensamiento en la frase abrek ad abra pueden verbalizarlo si si les facilita lo verbalizan no es inconveniente basta con mentalizarlo pero mentalizarlo con intensidad y en el momento de la mentalización del mantra abrek ad abra el mudra simultáneamente cuál es la función de esta articulación de un mantra en un mudra romper cortar ese vínculo de energía que vengo explicando establece el envidioso la envidiosa sobre nosotros durante cuánto tiempo hay que repetirlo yo recomiendo varios días hasta que la clara sensación de ser víctima de envidia literalmente desaparezca aunque no hay riesgo por sobredosis digo si ustedes dicen bueno por las dudas voy a hacer el mudra así lo llamamos el mudra contra la envidia háganlo porque no hay inconvenientes en repetirlo por demás en todo caso el riesgo está en no repetirlo cuando uno debería aplicarlo comentaba hace un buen rato ya que hay distintas herramientas que nosotros manejamos si quisiera pasar a unas últimas ilustraciones antes de que José Luis me haga llegar supongo que hay algunas preguntas de de ustedes quiero mostrarles esto ¿cómo enfrentamos a las larvas astrales? hay un sinnúmero de técnicas ante todo porque prometí algo y no aún no lo cumplí cuando hablaba de las larvas astrales dije voy a explicarles luego cuáles son los síntomas las evidencias de que uno es atacado por una larva astral recuerden el concepto de la larva astral y avancé en el tema y no lo desarrollé el síntoma emergente de la larva astral es cuando luego de una noche de muy mal dormir o con muchas pesadillas esta es una condición sine qua non sin esto no aplica lo que sigue luego de una noche de muy mal dormir o con muchas pesadillas a la mañana siguiente uno descubre en el cuerpo hematomas moretones les decimos en algunos países cardenales que claramente no me he hecho el día anterior salvo que ustedes sean sonámbulos y se levanten dormidos y se lleven por delante los muebles de la casa si ustedes no son sonámbulos y no recuerdan haberse golpeado si aparecen estos moretones o cardenales o marcas en el cuerpo que no tenían el día anterior y esta esta sincronicidad entre noches de mal dormir o pesadillas con marcas al otro día se repite en distintos días este es un síntoma emergente de que uno es víctima del ataque de una larva astral ¿qué nos hace? toma el ejemplo de la larva astral pero esto de identificar síntomas y reconocer por qué podemos ser víctimas independientemente de cómo protegernos es algo que luego en el taller vemos tema por tema ¿no? factor de perturbación por factor de perturbación ¿pero qué hace que una larva astral me elija a mí y no lo elija al vecino? muchas veces la gente lo plantea en estos términos ¿pero por qué Gustavo? ¿qué es? ¿es kármico? no, no te metas con el karma que es otro tema bastante profundo que también analizamos en la autodefensa cíclica no, no ¿por qué te elige la larva astral? en realidad no es que te elige estabas más predispuesto así como un animal débil o enfermo en una manada seguramente va a ser el objetivo de los depredadores que lo eligen solo porque es débil o está enfermo algunos de nosotros podemos ser o estar más predispuestos que los demás al ataque o perturbación de una larva astral esa predisposición tiene que ver es casi un círculo vicioso con el mismo efecto que a posteriori nos va a ocasionar la larva astral nuestros propios desequilibrios carencias o problemáticas de tipo emocional una persona que se encuentra mal emocionalmente sufriendo por amor diría una de mis abuelas o con cuestiones afectivas no resueltas es como un animal que sangra puede atraer a los tiburones los cuales por otro lado luego de su ataque van a aumentar por eso hablaba de un círculo vicioso que literalmente se retroalimenta a sí mismo una de las técnicas para enfrentarlo es con este objeto que ustedes ven en pantalla es lo que nosotros en un alarde de creatividad e ingenio llamamos simplemente punta de plata lo que ven ustedes aquí es una varilla de madera de este concretamente de membrillo esto lo explicamos después bien en el curso pero solo a título ilustrativo tiene una punta de plata la ven aquí sigan el cursor bien y aquí en la base tiene un capuchón también de plata con una piedra llamada turmalina este este es el mío personal con el que yo trabajo lo usamos básicamente para dos cosas para realizar dos prácticas que aprendemos en el instructorado una llamada pequeño sellado el pequeño sellado que es es la manera de liberar una persona armonizar y cerrar su campo para perturbaciones de este tipo la expresión pequeño sellado la expresión sellado es muy ilustrativa y por qué pequeño porque el gran sellado es lo mismo pero con una vivienda pero el hecho de usar una punta de plata vean ahora el cursor así ustedes tengan simplemente un objeto de plata bien terminado en punta la punta de plata yo les había hablado de un de un esoterista prominente del siglo XIX Elifas Levi a mí me encanta que la gente más allá de si hace o no hace nuestros cursos siga leyendo aprenda esto les despierte otras inquietudes entonces yo les voy a sugerir que busquen a este autor Elifas Levi y este libro de él que lo pueden descargar inclusive gratuitamente de internet llamado Dogma y Ritual de Alta Magia ¿por qué recomiendo Elifas Levi? pese a que no tiene estrictamente que ver con autodefensa psíquica porque es uno de los intelectuales más brillantes que ha dado la historia en el terreno de la magia el esoterismo y además enormemente abierto compartiendo en sus libros siglo XIX sus propios conocimientos en el comienzo de uno de sus capítulos Elifas Levi inaugura el mismo el capítulo con esta frase las puntas de plata impiden la condensación de la luz astral las puntas de plata impiden la condensación de la luz astral Elifas Levi era muy generoso en compartir sus conocimientos pero como buen esoterista también los transmitía de manera un tanto velada para que el lector la lectora hiciera el esfuerzo no simplemente de absorber pasivamente la información sino de razonar reflexionar buscar información cruzar fuentes datos y aplicar ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase es parte de esta enseñanza todo objeto de plata de la máxima pureza terminado en punta impiden que entidades del bajo astral eso el plano astral en el siglo XIX se llamaba la luz astral es lo mismo no quiere decir que sea luminoso y bueno y otro oscuro y malo era un eufemismo para el plano astral impiden que entidades del bajo astral se hagan presentes so pena a riesgo de ser literalmente desvanecidos por la punta de plata yo he publicado en mi perfil de Facebook y en otros sitios pero la forma más sencilla si les interesa vayan a mi perfil de Facebook y van a ver el artículo está abierto a todo público los tenga como contactos o no un enlace a un trabajo mío donde yo analizo viejos mitos legendarios como el del hombre lobo la bala de plata los vampiros reinterpretados desde esta enseñanza en particular digo les sugiero si el tema les interesa para no ocupar este tiempo y que puedan profundizar por ahí entonces las puntas de plata son una forma de protegerse contra ese tipo de entidades perturbadoras no la única queda claro pero si una forma luego también y ya para ir redondeando vemos nos valemos también de algunos elementos por ejemplo para armonizar viviendas esto que se conoce como biogenerador psicotrónico biogenerador psicotrónico ustedes miran si Gustavo pero aquí donde yo estoy mi ciudad mi país como lo consigo bueno en los talleres enseñamos como se hace para que cada uno se prepare el suyo si no puede adquirirlo esto se usa para armonizar lo usamos en autodefensa psíquica para armonizar energéticamente habitaciones locales viviendas y también aprendemos y compartimos el uso de dos herramientas esta que se conoce como aurámetro el aurámetro como su nombre lo dice es un medidor del aura del campo aurico con este aparatito entrenamos y practicamos en medir el campo aurico de la persona porque en autodefensa psíquica nos interesa evaluar el campo aurico de la persona presuntamente víctima de un ataque queda claro que la expresión autodefensa psíquica es simplemente genérica Daniel Fortune escribió que hay que entender que esto es autodefensa psíquica astral energética y espiritual lo que pasa que si dijera todo el título sería insoportablemente largo entonces hablamos de autodefensa psíquica pero englobamos los otros conceptos y mediante este elemento entonces evaluamos si la persona está hipoactiva energéticamente que es hipoactiva que tiene muy poca energía o si la persona está hiperactiva que es hiperactiva que tiene demasiada energía porque no se confunda no es bueno tener demasiada energía o si me permiten decirlo con mis palabras demasiado de cualquier cosa es demasiado la salud es una condición de equilibrio estamos de acuerdo en lo orgánico en lo mental la salud es una condición de equilibrio por lo tanto en lo energético también hay un tono energético estable y equilibrado para cada uno de nosotros por debajo o por arriba de ese tono energético hay desequilibrio que se manifiesta de distinta manera pero esas maneras en todos los casos son desequilibradas y además de la hipoactividad poco campo áurico o hiperactividad demasiado campo áurico evaluamos con este aparatito otras dos cosas si hay desplazamiento o mordida desplazamiento es cuando el eje del campo áurico recuerden que hablamos del segundo campo áurico como un huevo cuyo eje vertical debe coincidir con la columna vertebral pero algunas perturbaciones desplazan ese eje hacia un lado hacia el otro hacia adelante o hacia atrás ese desplazamiento es también detectado y diagnosticado con el uso del aurámetro y la otra patología si me permiten decirlo de esta manera es lo que llamamos mordida que es una mordida bueno literalmente cuando al revisar el campo áurico de la persona literalmente le falta un trozo del campo áurico es decir de uno de los cuatro lados de la persona hay como una merma como una pérdida violenta de energía en ese sector unos y otros indican determinadas problemáticas que aprendemos entonces a identificar y a combatir y finalmente las varillas radiestésicas o dual rots que es como se la llama técnicamente estas las empleamos para medir la energía en las viviendas reconocer qué tipo de agresión está sufriendo ese lugar en el caso de haberlo por supuesto para luego en consecuencia saber cómo proceder ante ello bien llegado a este punto ya preparándonos para cerrar llegamos literalmente a los 100 colmamos en su momento la sala de zoom y no quiero pensar cuánta gente nos ha seguido por facebook live me gustaría José luis si acá estoy hay algunas preguntas que quieras compartir claro que sí la primera claudia león quería saber cómo se puede desarrollar la tele kinesis si hay algún libro algún video que tú puedas recomendar yo soy un poco enemigo de recomendar libros cuyo contenido no he experimentado sin embargo sin embargo video no paso youtube está lleno de tutoriales para todo pero también van a encontrar se hace difícil a veces discernir el entrenamiento debe ser bajo la guía de un profesor de un maestro de una profesora de una maestra de un gurú de una gurú de un chamán o de una chamana es decir es un proceso esto no se aprende con un libro no se aprende con un video claudia mi consejo es en primer lugar que hagas un espacio de reflexión a por qué quieres aprender telekinesis esto es lo primero es decir nada más que por el aspecto disculpa que lo diga de esta manera circense de miren como muevo algo con la mente eso también tiene consecuencias kármicas hay una enseñanza muy profunda en hinduismo que dice cuidado con los siddhis en sánscrito siddhi es el fenómeno parapsicológico que podemos provocar y la enseñanza dice cuidado con los siddhis ¿por qué? porque es lo que diferencia al fakir del yogui el fakir únicamente muestra su habilidad y eso lo degrada kármicamente el yogui descubre en el camino de la búsqueda de la sabiduría que desarrolló esa habilidad es decir lo quieres para qué no me lo tienes que decir a mí quién soy yo además para opinar sino simplemente tienes que reflexionar para qué quieres hacerlo en segundo lugar averiguas si es conforme a tu propio karma es decir si es parte si me permites decir así de tu misión en tercer este lugar el orden depende de tu propia consideración estás dispuesta a aplicar el tiempo y la práctica porque quizás no sea tan difícil la técnica de hecho en los talleres de parapsicología se enseñan ejercicios pero debe haber meses y en ocasiones años de entrenamiento no hay cursos intensivos de fin de semana para desarrollar la telequinesis salvo que esté en tu naturaleza y este es el cuarto punto antes que una persona diga yo quiero hacer telequinesis yo telepatía yo clarividencia debe hacerse una evaluación porque hay personas que lo dije al principio genéticamente culturalmente hay un montón de factores tienen mayor predisposición para un fenómeno que otro entonces la persona dice yo quiero desarrollar no sé la premonición pero su predisposición que tiene que ver también con las cosas kármicas y dármicas como dije antes va para el lado de la telepatía entonces va a sufrir la decepción de aplicar un montón de tiempo de energía a un camino que es el equivocado por eso antes de decir yo quiero aprender telepatía ¿qué libro? ¿qué video en YouTube? descubre en qué camino estás para que los idis no te distraigan del horizonte vamos a otra José Luis bien Mario Mario Giacchetti me dice el egregor de una casa nacido en el núcleo de una familia es lo mismo de lo que se denominaría el elemental de la casa esa es la pregunta sí la respuesta sí no confundamos con elementales de la naturaleza pero los llamados elementales de las viviendas son egregor familiares eran lo que los antiguos romanos llamaban los manes familiares son sinonímicos José Luis por favor bien Jesús Reyes ¿cómo podemos proteger nuestro hogar? Jesús por favor no quiero que se malinterprete lo que voy a decir porque estoy tentado de decirte bueno haz el curso y vamos a enseñar precisamente ahí una de las recomendaciones que te daría busca este elemento biogenerador psicotrónico para no dejarte así en el aire con la información Jesús pueden ir a nuestro blog Insignia que es www.alfilodelarealidad.com.ar introduces el término biogenerador psicotrónico en el buscador y ahí se da una explicación de cómo construirlo y cómo colocarlo esa sería una de las técnicas el problema es que no hay yo sé que existe vivimos una cultura de la inmediatez ¿no es cierto? ¿están de acuerdo conmigo? es decir bueno a ver rápido ya ahora una receta sencilla y fácil para abrir caminos en mi vida traer al ser amado tener salud eterna y si es posible vivir 140 años no existe todo es una búsqueda del cómo del para qué y sobre todo del por qué un punto sería dice Jesús para comenzar otra pregunta bien seguimos Claudia Andrade pregunta ¿por qué una persona que duerme lo suficiente pero aún así se sigue sintiendo cansada al siguiente día? es que ahí hay varios factores Claudia es lo que yo refería cuando sugería aplicar aquel principio de economía de hipótesis ¿no? es decir lo primero que yo pensaría vamos a superar un escenario donde yo te estoy entrevistando yo soy muy poco amigo de y van a estar de acuerdo conmigo gente de dar soluciones inmediatas porque me siento un poco como el médico en un cumpleaños al que se acerca alguien y le dice ¿usted es médico? sí mire ya que estamos tengo un dolorcito acá ¿qué me puede recetar? venga al consultorio que le reviso hoy y hacemos la historia clínica ¿no? entonces yo quiero ser muy prudente en cuanto a consejos entonces en este escenario que tú planteas Claudia lo primero que pienso es cuidado dormir no es sinónimo de descansar cantidad de horas de sueño no significa descanso profundo puede haber cuestiones de estrés posturales de alimentación temas no resueltos emocionalmente que trabajan a nivel inconsciente bien supongamos solo supongamos que superamos todas esas posibilidades depende de la naturaleza del soñar si tú me dices no recuerdo haber soñado solo que me levanto cansado es un escenario si tú dices tuve muy mal dormir o tuve pesadillas y me levanto cansada empiezo a buscar por el lado de las larvas astrales pero insisto quiero ser prudente porque puede darse la situación de que alguien tenga síntomas similares y se diga ah, eso aplica también para mí no necesariamente cada caso es un escenario distinto empezaría agotando las explicaciones convencionales y agotándolas en serio no agotándolas por presuposición no, no, no no debe ser eso pasemos porque yo creo que debe ser algo metafísico bueno, mira lo que tú creas con todo respeto lo dejamos para después agotemos primero esa explicación sabemos que no es convencional no es natural bueno, pasemos a la explicación si se quiere paranormal o más profunda si no es la natural es muy posible que se trate de larvas astrales Josécito Gustavo Carlos Castro dice Gustavo tú hablabas de dos tipos de envidia mencionaste la uno la psíquica y la otra no mencionaste ¿cuál es el otro tipo de envidia? si la mencioné la energética dije son dos manifestaciones de la envidia la psíquica es por qué la gente envidia la destrucción del objeto del deseo recuerdan la energética es cómo se produce la mecánica de la envidia por ese entramado energético que como nos vincula a todos vincula también al envidioso o envidiosa con el envidiado o envidiada bien alfa así sale en la lista ¿cómo reconozco si es una abducción alienígena o si soy víctima de una larva astral? precisamente con una evaluación personalizada es muy interesante ese comentario porque existe toda una corriente dentro de la moderna ufología que apunta a sostener que las abducciones no son tanto físicas sino astrales que abre un terreno pero para tenemos para hacer dulce hasta la madrugada chicos con ese tema ¿no? pero depende de la evaluación del caso particular José Luis bien Agnes pregunta si en el curso se trata el tema de teletransportación consciente en realidad el tema se ejemplifica pero no se trata o sea si Agnes está esperando que en el curso enseñemos a teletransportarnos conscientemente me temo que la voy a decepcionar sobre todo porque la teletransportación es uno de los más extraños y erráticos de los fenómenos parapsicológicos existe claro que existe pero no es precisamente un fenómeno si bien hay casos bien documentados es uno de los fenómenos que todavía no se han podido reproducir a voluntad lo cual no significa que no haya algunos individuos que lo puedan hacer a voluntad y estoy pensando más bien en viejos monjes muy entrenados esa técnica en este taller por lo menos lamentablemente no bien Fernanda pregunta ¿qué pasa cuando la envidia la sentimos por ejemplo de una amistad y es esporádica es decir se presenta en determinados momentos en otros hay cariño y no podemos cortar el vínculo con esa amistad ¿sirve el mudra que nos enseñó para esos momentos? abre tanto espacio para reflexión la pregunta de Fernanda a ver Fer en primer lugar no sé si es una amistad que yo quiero tener en mi vida deberías pensar hay una frase muy interesante no se puede cortar perdón ¿por qué no se puede cortar? digo no vamos a entrar ahora a discutir eso pero un individuo que me envidia y por momentos tiene manifestaciones de cariño convengamos que es una persona bastante problemática casi estaría en la frontera de lo que yo definiría como una persona tóxica ¿quiero esa persona en mi vida? gente háganse cargo de su vida y hacerse cargo de sus vidas también implica hacerse cargo de qué energía quieren en sus vidas y eso tiene que ver con la gente que elegimos en nuestro entorno a ver ya sé que está el tema diplomático la educación no puedo hacerle nada porque es la cunada del primo de mi hermana no sé pero hay un sano egoísmo que estamos olvidando ¿qué es el sano egoísmo? la premisa de que yo no puedo dar lo que no tengo y si yo no me ocupo de mi equilibrio y del equilibrio y sanidad de los míos no puedo esperar que fluya naturalmente de los demás y si por cuestiones culturales de educación familiares diplomáticas lo que fuere soy permisivo con esas energías cada uno es como quiere ser pero no quejarse después de las consecuencias de haber elegido ser como quiso ser entonces ¿el mudra sirve? sí sirve sí sirve pero yo antes que pensar en la persona que está envidiando te sentaría Fer frente a mí te diría a ver Fer hablemos ¿por qué tienes una amiga así? bien y la última pregunta ¿sabes tú Gustavo qué o quién es Alastor? no no lo sé realmente no uno no puede conocerlo a todos ni saber todo no tengo ni idea bien y Marcela Lagos ¿qué pasa cuando en la familia cercana está esa envidia? es un punto muy similar al de Fernanda Marcela uno tiene que aceptar a los familiares digo depende de cuál es el grado ¿verdad? hay familiares con los cuales uno puede manejar la relación y otros son más invasivos pero tiene mucho que ver con los espacios que uno fija con los espacios me refiero a espacios no solo físicos espacios espirituales afectivos sociales psicológicos que uno hace respetar entonces si la persona es de mi vamos a suponer creo no estoy hablando de tu casa Marcela porque lo ignoro por supuesto ni quiero entrar en detalles pero quiero presuponer aunque está mal suponer siempre pero para eso solo este caso quiero presuponer que no estamos hablando de un padre madre hijo hija hermano hermana estamos hablando de un cuñado una cuñada bueno hay que saber poner una distancia afectiva hacer tus técnicas de protección pero saber marcar una distancia porque no tienes nadie tiene por qué tolerar la envidia de otra persona la persona que envidia es absolutamente consciente de su envidia nadie ningún envidioso ninguna envidiosa puede mascarar eso y decir yo no me di cuenta que te estaba envidiando entonces el hecho de señalarlo y está en ti la habilidad el momento el tacto de decirle o hacerle saber al envidioso envidiosa sé que me envidias pero el no hacerlo porque que dirán se va a enojar Tito Pepe Carla es un problema nuestro que el envidioso y la envidiosa se hagan cargo de lo que les pasa y vamos a ayudarles a transmutar eso vamos a trabajar eso hay una técnica que cuando hacemos las las formaciones presenciales es muy muy grato porque salimos todos en grupo a la calle ya les digo en qué consiste hacerlo y aquí solo puedo compartírselas explicárselas con gráficos con ilustraciones pero la va a tener que hacer cada uno cada una por su cuenta que es un rito templario que se hace en una iglesia en el contexto del curso explico los detalles pero es un rito templario inclusive explico el origen del rito porque se realiza desde cuándo obviamente desde el tiempo de los templarios y de qué manera el objetivo de ese rito es desarrollar en nosotros la capacidad de transmutar transmutar significa transformar algo inferior en algo superior la transmutación alquímica en qué consistía en químicamente transformar los metales brutos plomo hierro en metales nobles oro plata pero esa transformación del laboratorio implicaba acompañarlo con una transmutación espiritual el trabajo el verdadero trabajo del alquimista del alquimista porque recuerden que la la primera gran alquimista fue María la judía así se la conoció históricamente una mujer consistía en desarrollar la capacidad de tomar lo negativo que la gente te arroja y transformarlo y devolverlo en algo positivo si ustedes me dicen aquí por eso yo quiero ser prudente porque no quiero que se interprete esto como una especie de showroom de venderles un curso también está la intención de que ustedes se sumen al curso y lo hagan no voy a ser hipócrita pero no es la intención pero si ustedes me dicen Gustavo ¿y qué pasa si tengo un hermano o una hermana que yo la adoro la amo pero está tan mal que me tira mala onda mala vibra me envidia lo que tengo con quien estoy y no quiero aplicar lo que hablamos antes y tomar distancia yo lo único que puedo ofrecer es decirles ¿sabes qué? vete al grupo aprendes el rito templario y entonces tomas esa energía y la transformas y devuelves en algo superior gente yo tengo 62 años hace exactamente este año se cumplen 40 años que me dedico a estas disciplinas piensa en la cantidad de consultas de cursos de conferencias de presentaciones que pasaron en 40 años ¿saben la cantidad de mala vibra? que proyectaron sobre un servidor y yo siempre digo agradezco algunas de las técnicas pero especialmente al rito templario le puedo decir bueno está bien que arrojen lo que sea que lo transmutaremos y lo devolveremos transformado en algo de orden superior y también ¿saben qué? no me ha ido mal en ese sentido en la vida digo la técnica me ha demostrado servir admirablemente entonces ¿qué hacemos con esas personas tan cercanas que amamos pero inevitablemente son tóxicas y no podemos o no queremos realmente no queremos eyectarlas de nuestra vida aprender a transmutar su energía José bien Gustavo una pregunta más antes de irnos una más sí una más ¿qué opinas o qué has oído de las maldiciones del linaje? las maldiciones del linaje se abordan o recomendamos abordarlo de dos maneras una constelen nosotros no dentro de la autodefensa psíquica no hacemos constelación familiar pero yo lo personal ¿recuerdan cuando les decía a principios de la charla yo voy a exponer las técnicas y la mirada de la autodefensa psíquica esto no significa que no nos manejemos con otros campos paralelos y complementarios bueno la constelación familiar es una herramienta fabulosa y poderosísima es decir es casi una recomendación permanente entonces en estos casos así como existe la energía del linaje un concepto que vamos a desarrollar en el curso sí también existe la maldición del linaje abordaje ¿cuál abordaje? esa técnica que mencioné en un momento pequeño sellado y sugerir a la personita que vaya a constelar bien gente según mi reloj es aquí en Argentina 22 y 30 pasadas lo cual significa que hace 2 horas 30 que estamos reunidos yo sé que han quedado preguntas agradezco toda la buena vibra y los agradecimientos de toda la gente que está no quiero nombrarlos a todos Nico, Adriana y van pasando gracias de corazón sí quiero decir esto dos o tres comentarios finales bueno uno técnico José Luis Garcés Lucía Ruiz Verónica Franques Cambón toman informes e inscripciones para la formación de autodefensa que comienza el 6 de julio el 6 de julio pueden buscar el evento en Facebook o en nuestros respectivos perfiles o en nuestras redes por supuesto y este es el segundo comentario yo quedo a disposición de todos de cada uno o cada una miren les voy a dar mi whatsapp personal lo único les voy a pedir si me escriben con alguna consulta ténganme paciencia porque son muchos y a veces demoro en responder pero cualquier duda o necesidad que tengan me escriben a mi whatsapp que es 549-3436-234-381 y allá va bien ese es mi whatsapp lo que tenga que ver con preguntas de tipo formal y administrativo del taller son tan amables se dirigen o a Lucía Ruiz o a Verónica Franques Cambón o a José Luis Garcés o van al evento en Facebook instructorado online autodefensa psíquica y ahí vamos respondiendo todos nosotros sus inquietudes si tienen alguna duda o alguna situación particular ahí tienen mi whatsapp y junto con el whatsapp mi pedido quizás de paciencia porque por ahí demoro uno o dos días en responder de acuerdo al orden cronológico de los mensajes que recibo gente toda bueno otra vez el agradecimiento enorme para Lucía Vero Josécito José Luis por tanto calor y esfuerzo y a todos a todas a cada uno a cada uno gracias desde el alma sinceramente por habernos acompañado hoy aquí quedo a disposición y nos reencontramos cuando ustedes sientan en sus corazones que deba ser beso a todos y a todas que tengan una linda noche feliz noche a todos gracias Gustavo gracias hermano gracias por todo muchas gracias Gustavo estuvo excelente hasta la próxima gracias gente linda adiós adiós gracias ¡Gracias!